El Gobierno Autónomo Descentralizado de Pintal, con el apoyo del Ministerio de Turismo, Gobernación de la Provincia de Loja y la Prefectura, realizó la presentación oficial del programa de festividades por los 34 años de vida política del Cantón. La agenda está planificada desde el 4 al 15 de agosto del 23, con una variada programación social, deportiva y cultural. El gobernador Eduardo Punín y el prefecto de Loja, Mario Mancino, saludaron a Pintal por sus fiestas de cantonización. Es un privilegio poder acompañarlo para el lanzamiento oficial de las fiestas de nuestro querido Cantón Pintal, en su 34 aniversario. Unas fiestas que la ciudadanía con toda la seguridad van a estar deseosos de ir a visitar la capital maicera del Ecuador, a conocer sus costumbres, sus tradiciones. Vamos a trabajar en la mecanización de los cultivos de maíz, a través de la entrega de dos mil horas de vuelo de drogo para fumigar. Vienen también un par de tractores agroviales y dado lo que pasó y lo que está sucediendo ahora, esperamos contar con un par de secadoras de maíz para que el próximo año no nos pille desprevenido el cambio climático y podamos ayudar a los agricultores a dar el servicio de secado de maíz. Y el alcalde de Pintal, Julio Guerrero, dijo que su cantón tiene mucho que ofrecer en los campos turístico productivo y astronómico. Muchas gracias por el largo trabajo que ustedes realizan y por hoy ayudarnos a transmitir y a invitar al pueblo lojano y al pueblo ecuatoriano a las festividades que se celebrarán desde el día 4 de agosto al cumplir los 34 años de vida política de la capital maicera del Ecuador. Que nos acompañen a celebrar juntos estas hermosas fiestas de cantonización en honor a los 34 años de nuestro querido Pindal. Los esperamos siempre con los brazos abiertos y que viva Pindal. Con desviles, competencias deportivas y la presentación de Tierra Canela y la Sonora Dinamita, Pindal celebrará sus 34 años de cantonización. Edison Sánchez, Mundo Visión.